Señalan que el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos atenta contra beneficios de los trabajadores en los distintos sectores de la administración pública, bien su urgente derogación, así como de la Gaceta 2792 promovida en 2018. Aseguran que ambas decisiones vulneran sus derechos laborales. El instructivo LAPRE cercena todos los derechos y contra eso vamos. Pedimos desde ya que se derogue ese instructivo criminal, que se le pague lo que tienen que pagarse los trabajadores del sector público en general. A los enfermeros, a los administrativos, a los profesionales de las universidades, a todos. Y vuelvo y repito, el sector privado también está perjudicado porque la Gaceta 2792 no permite que se negocien convenciones colectivas. Aquí apenas se ha discutido en el país un 5 o 3% de los contactos colectivos del sector privado. Eso tenemos que denunciarlo. Hace apenas cuatro meses se anunció el pago de un bono de 2.000 dólares, para decirlo claro, 10.000 bolívares, al sector de jubilados y pensionados que también nos acompaña en esta rueda de prensa y hasta el momento no se le ha cancelado ningún bolívar. Indicaron que las condiciones de los trabajadores de la administración pública son precarias. Señalan que entre los bajos salarios y los limitados beneficios deben ejercer otras funciones para aumentar medianamente sus ingresos. Se viola la cláusula 58, 59 y 60 de la segunda convención única y unitaria, precisamente en el momento que se está discutiendo la tercera convención colectiva, única y unitaria. Entonces, ¿cómo me vas a violar los derechos ya conquistados, estando en una mesa que debe ser pacífica, que debe ser de negociación? Entonces, es una patada a la mesa de negociación colectiva que hizo el Ejecutivo Nacional y tuvo violación flagrante a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que a jubilados y pensionados, cuando más lo necesitan, se les haya pagado un salario? Bueno, no se les pagó el salario, se les pagó una pequeña, una pequeñísima parte del salario que afectó sus derechos humanos. Los representantes de FETRA Carabobo indicaron que consignarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional por considerar que se violan constantemente los derechos humanos de los trabajadores en Venezuela. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.